Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un resumen con algunas, algunas de mis últimas lecturas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Vuelvo este domingo aquí a YouTube, después de unas cuantas semanas, con el resumen de algunas de mis últimas lecturas, porque desde el último resumen hasta ahora he leído bastante. No voy a hablaros de todo porque tampoco tengo intención de que este vídeo sea enorme. No me gustan los vídeos enormemente largos, entonces he seleccionado algunas para hablaros de ellas. Algunas que me han gustado, otras que me han dejado un poco fría, otras que... Bueno, hay un poquito de todo y muy variado, como viene siendo habitual y ya sabéis. En primer lugar me gustaría mencionaros Gambito de Dama. Es un libro del que creo que ya os he hablado por Instagram, o creo que os he subido alguna reseña, o os he comentado algo por Instagram y la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó la serie un montón, la disfruté mucho, creo que visualmente es maravillosa, la historia está muy bien. Y no me extraña que la historia esté muy bien, porque el libro de la que sale está muy bien. Aunque sepáis por dónde van los tiros, aunque ya sepáis el argumento por qué hayáis visto la serie, yo creo que el libro os puede entretener igual. Seguro que os vais a enamorar de Beth, de su carácter, de su forma de ser, de sus miedos, de sus adicciones, de su amor por el ajedrez, y creo que es un personaje femenino absolutamente redondo. La trama por completo está muy bien. Y hacer un libro tan dinámico, de algo tan visualmente pasivo como es el ajedrez, porque al fin y al cabo son dos personas sentadas una frente a otra, que no se están moviendo, pero es como muy trepidante, las partidas son como muy trepidantes, y trasladar eso a la pantalla sí que es relativamente más fácil, pero hacerlo muy dinámico en el libro no tanto, y la verdad es que es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Yo lo he disfrutado amontoñado, lo digo, Beth se queda en mi corazón completamente, es el tipo de personaje femenino que a mí me gusta, y desde su infancia hasta el final del libro le coges mucho cariño, aunque es verdad que es un personaje que muchas veces no está hecho para gustar. De verdad, dadle una oportunidad, si tenéis dudas, si no habéis visto la serie y os llama la atención la historia, leeros el libro porque es genial. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo. Otro libro que tengo para enseñaros por aquí es Los Amigos, de Kazumi Yumoto. Este libro lo compré en la Feria del Libro de Madrid este año, un poco porque quería probar a la autora, había escuchado cosas de ella, de otro libro que tiene, que creo que se llama La Casa del Álamo o algo así. Y me apetecía, me apetecía probarla. Y no sabía nada de este libro, no sabía de qué iba, y la verdad es que me ha conquistado. Me ha parecido tiernísimo y preciosísimo. Es un libro que habla sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre el duelo, pero desde una perspectiva tan tierna. Vamos a seguir, los tres protagonistas son tres niños, y vamos a conocer eso, el descubrimiento de la muerte, de los sentimientos que despierta la muerte en estos niños desde su perspectiva. Y es, ya os digo, es tiernísimo, es precioso, está escrito con un gusto maravilloso, se lee en dos tardes, es genial. Y de verdad me ha parecido, pues muy japonés, porque es muy japonés para mí, o lo que yo he leído de literatura japonesa, el dolor, la muerte, la pérdida, siempre es el duelo, siempre son temas recurrentes dentro de la literatura japonesa. Y es un libro muy japonés, es un libro muy japonés, es un libro actual, pero es un libro muy japonés. Es lentito, es de detalles, parece que no está pasando nada, pero están pasando muchas cosas, y es verdaderamente precioso. Yo lo he disfrutado muchísimo, me parece una joya y una delicia, pero total, me ha encantado. Muy bonito, muy bonito. Lo leí, lo terminé creo que el jueves de esta semana, y de verdad, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Si queréis empezar con los japoneses, creo que es un libro idealísimo. Otro que tengo por aquí, es Besar a un ángel, de Susan Elizabeth Phillips. Este libro estaba en la caja de libros que me trajeron los reyes el año pasado, y lo metí en mi lista de deseos, porque el verano pasado, Neu subió una serie de vídeos, hablando de literaturas románticas, en donde participamos varias compañeras, y muchas recomendaron este libro. Y lo metí en la lista de deseos por eso. Y no puedo decir que no me haya gustado, porque lo he leído rápido, se lee muy rápido, se devora de un tirón. La historia de amor tiene momentos así interesantes, pero me ha parecido absurdísimo. Es verdad que es ficción, quiero decir, a ver, es ficción, pero es que me ha parecido muy absurdo, la verdad. Partimos de una boda, de una boda concertada por compromiso. Vamos a seguir a Daisy, que su padre, que es un hombre de negocios, con mucho dinero, la va a casar con un hombre que ella no conoce de nada, y ese hombre se la va a llevar a vivir a un circo, porque él trabaja en un circo. Y ahí vamos a conocer un poco la historia de Daisy, la historia de su pareja, Alex, Alex, que no me acordaba cómo se llama, y la vida dentro de un circo. Me ha gustado mucho lo que es la vida dentro del circo, y cómo se relaciona ya con los animales, cómo pasa de ser la típica pija, alguien que se preocupa por los animales, que se llena de estiércol, que limpia las jaulas de los elefantes, que le encanta estar con los monos, con la gorila, y todas esas cosas. Eso está muy guay, pero el resto de la historia es súper absurda. Hay cosas súper absurdas. Y he visto cosas súper machistas. Es verdad que es un libro que tiene bastantes años. No sé si me voy a una novela más actual de la autora, si tendrá otro tipo de tono. No es una novela machista del todo, pero cosas que dices, tu madre mía, lo que le están haciendo a esta criatura, y cómo la están hablando, y cómo la están tratando. Entonces, pues sí, está bien, sí, la historia tiene momentos así bonitos, pero la verdad es que, bueno, ha pasado un poco sin pena ni gloria. La verdad es que eso, me ha parecido que ha arrosado lo absurdo, absurdísimo, en algunos momentos. Otro libro que tengo por aquí es La Casa del Padre, de Carmele Jallo. He escuchado mucho, había escuchado mucho hablar de este libro, pero si os digo la verdad, no sabía de qué iba. Y me he encontrado con una cosa completamente diferente a la que yo esperaba. No sé por qué yo, en mi cabeza esto era un thriller. No sé por qué. No tiene ningún sentido, pero es así. O sea, en mi cabeza era un thriller. Nada más lejos de la realidad. Vamos a seguir a Ismael, que es un escritor que está bloqueado, está bloqueadísimo, y en medio de todo este bloqueo de escritura vamos a conocer la relación con sus hijas, la relación con su madre, la relación con su padre, la relación con su madre, la relación con su mujer. Sobre todo la relación con su mujer. Y a través de las perspectivas de su madre, de él mismo y de su mujer, vamos a ir componiendo la historia. Es un libro que se leen dos patadas, se lee muy rápido, es muy cortito, tiene apenas 200 páginas, pero tiene mucho que decir la autora. Tiene mucho que decir sobre la situación de la mujer, sobre feminismo, sobre el rol de la mujer dentro de la familia, sobre el conflicto de ETA en el País Vasco. Y es un libro que deja pozo, deja mucho pozo. Es un libro que cuenta, en 200 páginas cuenta muchas cosas y toca muchos temas interesantes y no precisamente de refilón. Hay temas en los que ahonda muy bien. Me gusta mucho cómo se relata la relación de Ismael con su padre, cómo se sentía él con respecto a su padre y cómo eso le ha hecho ser el hombre que es y cómo eso le hace comportarse como el hombre que es, comportarse con su mujer y con su hermana como el hombre con el que se ha formado y con el que parece que no está del todo contento. O con una... Él piensa que está todo bien, pero cuando su mujer se mete en un club de lectura feminista, empieza a hablar de feminismo, empieza a descubrir otra realidad y empieza a salir de ese cascarón de madre y esposa en el que había vivido y se enfrentan las dos realidades, la de Ismael con la de su mujer, choca un poco la concepción de la masculinidad o la concepción del hombre que él tenía en su cabeza y que se ha formado desde niño. Es un libro, ya os digo, muy interesante, está muy bien escrito, ha sido completamente diferente a lo que yo me esperaba, pero la verdad es que me ha gustado, lo he disfrutado y está muy, muy, muy bien. Es muy interesante. Otro libro que me he leído durante estos meses ha sido La herencia, que está publicada por la editorial Dos Bigotes. En este caso no es una novela, es una obra de teatro. Es una obra de teatro que ha sido representada en Broadway y que tuvo muchísimo éxito y la editorial Dos Bigotes nos ha traído el texto y lo ha publicado. Tenía mis reticencias porque es una obra de teatro y yo no leo teatro, he leído poquísimo teatro en mi vida y bueno, eso me echaba un poco para atrás, pero hace unas semanas escuché a Juan hablando en su canal de esta novela, perdón, no, de esta historia y de lo muchísimo que le había gustado y lo que contó de ella, cómo se había sentido leyéndola, ya me dieron la puntilla ya para coger y leerla porque le tenía muchas ganas, pero bueno, me daba eso, ya os digo, un poquito desreparo el tema de que era un texto de teatro. Me ha gustado muchísimo. Yo os diría que ha sido de lo mejorcito que leí este año. Qué historia tan bonita en la que vamos a seguir a una serie de hombres gays de diferentes edades, de diferentes clases sociales y vamos a conocer un poco las relaciones entre ellos y cómo se van desarrollando a lo largo de los años. Cómo los más mayores de alguna manera tutelan a los que son más jóvenes, cómo se establecen relaciones entre ellos, cómo se casan, se enamoran, se desenamoran y sobre todo la parte que más me ha gustado es la parte que habla de cómo llegó el SID a Estados Unidos, de cómo se llevó una generación por delante y de cómo esos hombres más mayores que encontramos en la obra de teatro vivieron aquellos años y vieron morir a amigos, a conocidos, a gente a la que querían, a hombres que consideraban sus mentores, a figuras destacadas de la política, de la cultura. La verdad es que toda esa parte me ha parecido brutal. A mí es una etapa histórica, es un momento histórico que la verdad es que siempre me resulta muy interesante y me ha encantado, me ha gustado un montón porque, no sé, al final además como está escrito, es una obra de teatro, casi te lo puedes imaginar sobre el escenario, pero luego después como tiene monólogos muy largos y tiene acotaciones muy largas para situar las escenas y para situar la acción, luego al final cuando pillas la voz de cada uno de los personajes es muy fácil seguir leyendo la historia, entonces prácticamente te lo lees como una novela y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha dado muchísima curiosidad el saber cómo se pondrá esto sobre un escenario porque hay escenas en las que está el mismo personaje en distintas épocas hablando de distintos momentos de su vida donde se entremezclan distintos personajes de distintas épocas, no sé, me ha gustado muchísimo, me ha parecido interesantísimo por uno de los periodos históricos que abarca y ya os digo, muy tierno y muy intenso, me ha parecido un texto muy, muy, muy intenso, me ha recordado en algunos momentos a Tan Poca Vida por el tema, bueno, en Tan Poca Vida también nos encontramos a una serie de hombres, algunos de ellos gays que, bueno, pues que conviven a lo largo de muchos años y vamos viendo las relaciones que se establecen entre ellos y también es un texto muy intenso y en algunos momentos no sé por qué me ha recordado a esa novela, os la recomiendo un montón, de verdad que no os eche para atrás el hecho de eso, de que es una obra de teatro porque estoy segurísima que la vais a disfrutar, tiene momentazos y la verdad es que a mí en algunos momentos es que incluso me llegaron a saltar las lágrimas. Otro libro que he leído a lo largo de estos meses ha sido Lucas y Klaus o Klaus y Lucas, no lo sé, la autora es Agota Christophe y está publicado por Libros del Asteroide, creo que es, es un libro del que había oído hablar muchísimo, todo bueno, todo maravilloso, todo genial y a mí no me ha gustado, no me ha gustado nada, yo no sé si es que no he llegado a entender el libro, la verdad, había escuchado cosas maravillosas y lo pillé en una oferta de Kindle y tenía muchísimas ganas de leerlo porque además viene de canales de los que me fui un montón, pero no, no ha sido para mí, no lo he disfrutado, yo no sé si es que no lo he entendido, he escuchado en muchos sitios que la autora relata esta historia como con mucho sentimiento, que escribe con mucho sentimiento y a mí me ha parecido un libro, está dividido en tres partes porque inicialmente esto se publicó como una trilogía, pero a mí sobre todo en su primera parte me ha parecido un libro completamente aséptico, carente completamente de sentimientos, vamos a seguir a una pareja de hermanos que son mellizos o gemelos, creo que durante la segunda guerra mundial porque no se dice en ningún momento exactamente dónde está ambientado el libro ni en qué época, pero vamos, parece que es en la segunda guerra mundial y su madre los deja, los deja viviendo con su abuela que es tremendamente pobre, vive de la tierra, vive en una granja, en un pueblo pequeño y bueno, pues la abuela les educa y les enseña pues a trabajar en la granja, a vivir un poco con lo que hay cada día, los educa con mucha dureza y ellos dos pues se van apoyando el uno al otro. Ya os digo, yo no sé si es que yo no he entendido el libro, yo no sé si es que me falta sensibilidad o no lo sé, pero la verdad es que es un libro que no me ha gustado. Luego después tiene un giro, había escuchado que el libro tiene un giro que te quedas con la boca abierta y yo estaba esperando ese giro que me dejara con la boca abierta y la verdad es que el giro no está mal, pero yo creo que ya estaba tan cansada de la historia de Lucas, de Klaus y de desgracias porque es que el libro va de desgracia en desgracia y de tristeza en tristeza y es que es un libro súper gris, yo no sé si es que no me pillo en un momento apropiado que cuando llegó el giro yo ya no tenía ni ganas de giro ni nada de nada porque ya después del giro y otra ristra de desgracias es que de verdad es una pena detrás de otra y no, no ha sido para mí, no ha sido para nada para mí y me da mucha rabia porque era un libro que partía, para mí en mi cabeza partía como uno de los grandes de este año y ya no es que las expectativas lo hayan dejado por abajo de los que yo esperaba, es que directamente es que no me ha gustado nada, pero absolutamente nada. Es un libro muy raro porque es un libro muy raro y es extraño porque a mí normalmente este tipo de libros raros me gustan, es el típico libro raro que a mí me gusta, pues no, no me ha entrado de ninguna manera y no me ha gustado nada. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios cuáles han sido vuestras lecturas estas últimas semanas, un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!